Hola, muy buenas, somos Sober y nada, estamos aquí, nos espiáis en el local de ensayo, os queremos invitar a que veáis la Sinfonía del Paradiso, deciros que estamos en el Ecuador de la gira, pero todavía quedan muchas fechas junto a esa sinfónica con ese repertorio tan chulo con Paradiso. Y nada, que nos sigáis en las redes sociales y podéis comprar la entrada en ticketmaster.es y nos vemos prontito. ¡Wey!